Me siento solo Muy triste yo estoy desde la noche aquella En que mi morena no quiso escucharme No atendió de mi ninguna explicación Quise explicarle y aclarar las cosas detalladamente Para que entendiera Que era la única que vivía dentro de mi Que el corazón me fallaría y podía morir Si no escuchaba pronto mis razones Con su maldad se empeñó en hacerme sentir Que era culpable de que esto acabara así Y destrozó en pedazos mi alma noble Cuando las cosas marchaban perfectas Cuando era más bonito nuestro amor Mi suerte blanca se cambió ahora es negra Mi sueño hermoso cuando terminó Y vi apagarse mi vida de pronto Y hasta el sol me negó su calor Sentí que allí se acababa mi vida Cuando marcando se me dijo adiós Y me quedé solita Arbillerido Pagando solo Sin una ilusión Y me quedé Solita Arbillerido Pagando solo Sin una ilusión Jesús y Adolfo Jesús y Adolfo Montero Mis compadres Hoy fui a buscarla Y pensé que más nunca volvería a tenerla Y no sentiría sus labios en los míos Ni su lindo cuerpo volvería a abrazar Y al ver que yo me acercaba al colegio Ella corrió hacia mí diciéndome te quiero Y un solo instante te he dejado de pensar De mí que nunca me volvieras a buscar Perdona yo me cortezco el contigo Por tontería nunca volvamos a pelear Me contestó y un beso nos hizo olvidar Aquel momento amargo que vivimos Mi alma está alegre se encuentra de fiesta Ya regresaste consentida a mí Nos adoramos suficiente negra Y es un motivo para ser feliz Se ha iluminado de nuevo el sendero Por el que triste sin ti andaba yo Quiero cantar y brindar porque tengo Mi prenda amada que eres tú mi amor Ya no andaré Solitario y herido Pagando solo Sin una ilusión Ya no andaré Solitario en el mundo Pagando solo Que feliz soy yo Ya no andaré Solitario y herido Pagando solo Sin una ilusión Ya no andaré Solitario en el mundo Pagando solo Sin una ilusión Ya no andaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!